¡Hola, hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén todos súper bien. Bien, aquí les habla Gazuri y estamos otra vez en Final Fantasy Tactics A2 y bueno, el día de hoy estamos haciendo una misión de las que son importantes, gente, ya he hecho varias misiones y esta vez estamos en una misión en donde podemos conseguir otro oficio, uno bastante bueno, que tengo que decir que es muy bueno, el cual es el Guerrero Dragón, como lo dice la misión, Kyura, Soldado Dragón, o bueno, Guerrero Dragón o Soldado Dragón, es algo muy parecido a la profesión de Cain en Final Fantasy IV, y bueno, ahí podrán ver lo que dice acerca de la misión, parece que un nombre que sabe escribir muy bien, pero bueno, no interesa eso, vamos a aceptar la misión, como verán aquí, están las recompensas y bueno, la gente que podemos llevar, así que vamos a ir allá, vamos a ver, no creo que sea tan difícil la misión, les voy a mostrar rápidamente mis unidades, he estado jugando, como les dije, ya un tiempo tienen algunas cosas nuevas, bueno, a mi personaje principal le estoy enseñando contraataque que tienen los ladrones, por eso hay tres ladrones ahora en mi equipo, ahora está el monje blanco con un contraataque también, y estoy haciendo que esta maga blanca aprenda un par de habilidades de esgrima, nada muy importante, el mago negro tiene habilidades de magia blanca, también ya que estaba ahí sin aprender nada, así que bueno, lo puse a que aprendiera algo, verdad, así que vamos a ver, aquí está la misión, parece que unos desarmados están acosando a un chico, bueno, va a ganar, así que hay que ayudar, la cuestión de la misión es que, bueno, ahora como podrán ver, cuando empiecen a hablar los personajes, es que uno de estos, bueno, uno de estos amigos, mejor dicho, el soldado dragón, el que tiene el casco ahí, se encontró en problema y nosotros venimos a ayudarlo, como dice aquí, protege a Kyuri de su otro archivales, no, nada muy difícil, acciones de amplio alcance prohibido, se prohíbe disfrutar cualquier acción cuyo efecto cubra un área de dos o más casillas a la Shedon, eso quiere decir que está prohibido atacar a largo alcance, solamente cuerpo a cuerpo va a ser permitido, así que vamos a tratar de seguirlo, nada de magia, solamente ataque físico, algo que mi mago negro lo va a sufrir un poco, pero bueno, no interesa, si o si lo voy a llevar, pero, bueno, ahora les voy a explicar un poco, esto por ejemplo, si mi mago negro está aquí, y para curar una unidad, si o si voy a tener que curar al mago negro, y que se extienda la curación, de otra forma la ley vigente va a estar rota, espero poder mostrárselo, voy a dejar la imprimidora aquí, justo encima estaba aprendiendo un nuevo ataque con el monje blanco, el cual se llama hojas de tales, que me permite atacar a larga distancia, pero bueno, justamente ahora no me dejo utilizarlo, así que bueno, vamos a tratar de seguir la ley vigente, todo lo que podamos, ahora están empezando a hablar los personajes, así que los dejo a que ustedes lean, el tiempo de la lectura. y así empieza la misión, así que vamos a ver qué podemos hacer, no creo que sea tan difícil, la verdad que he pasado misiles más difícil que esta, pero bueno, la cuestión es que no muera el soldado dragón, tenemos que protegerlo a él, y de paso, bueno, y de paso, matar a todos los enemigos, no algo que no sea tan difícil, creo yo, vamos a mover las unidades, están ya lejos, pero bueno, vamos a empezar a utilizar, tengo esta que me, bueno, me gusta bastante, ya que me da coraza y escudo, aunque no se siente tanto como en otro juego, tengo que decir, en otro Final Fantasy, tener coraza y escudo, la verdad que se sentía muy mucho, reducía muy mucho el daño, aquí no tanto, y este si se acuerdan tenía, ups, tenía, bueno, tenía concentrar para aumentar el ataque, así que, vamos a hacerlo, ahí está, son cinco, la verdad que lo que más me, lo que más me preocupa, es proteger al soldado, pero bueno, lo que tiene, bueno, este, esta profesión que vamos a conseguir ahora, que es una de las, de mi favorita, es que puede utilizar una lanza, la cual, eh, puede atacar a dos unidades juntas, es decir, por ejemplo, si el soldado está aquí, y ataca a, a, bueno, ataca a mí, automáticamente también va a atacar a esta unidad, ya que la lanza puede, como les dije, atacar a dos unidades, que estén ahí juntas, también tiene habilidades de largo alcance, que se llama salto, que no es muy preciso, pero si impacta, hace muy mucho daño, y bueno, es de largo alcance, y tiene habilidades elementales muy poderosas, así que, es una unidad que a mí me gusta bastante, disculpen, es una unidad que me gusta bastante, y bueno, espero poder consumirla pronto, eh, aunque solamente tengo a un, a uno de esa clase, pero bueno, eso me voy a ocupar después, ahora vamos a tratar de, vamos a tratar de matar esto rápido, ahí está, ah, dos golpes, creo que le voy a ganar, le voy a ganar, ay, ahora que estoy pensando, él me va a hacer daño a mí, espero que no, espero que sea, bien, bien, porque si, pero si estaba al lado, porque utilice salto, bueno, ahora lo van a ver, tiene una precisión bastante baja, como podieron ver, le ayó, si, yo sabía que le iba a hallar, la verdad que, que como les digo, es muy baja la precisión que tiene, pero si, bueno, si, llegaba a impactar, lo iba a matar, ahora lo que me voy a tratar de enfocar, es en curar, a esa unidad, ups, me voy a atacar por la espalda, ah, rompebrazo, eso me reduce, el ataque físico, incluso el mago, el mago negro, no tiene mucho ataque físico, y me reduce más, no va a hacer nada de daño, pero bueno, no interesa, con mi esgrimidora, que es algo bastante bueno, que tengo, voy a utilizar la habilidad de enjambre, que no hace mucho daño, como verán hace 5, pero, va haciendo daño constantemente, ya que, lo voy a envenenar, aquí está, invoco un montón de abejas, y lo enveneno, ahí está, vamos a ver, voy a envenenar a cada uno de estos, de estos amigos, encima tengo la habilidad de contraataque, bastante, bastante bueno, al recibir un daño, automáticamente, bueno, contraataco, no mucho, aquí creo que, no sé si puedo hacer esto, no, creo que no puedo hacer esto, porque, voy a, voy a romper la ley vigente, así que voy a tener que esperar un poco más, para curarlo, no quiero irme tan, tan lejos, voy a poner aquí, y le voy a hacer el poco daño que pueda hacer, ya que no tengo muchas opciones, ahí está, la verdad que el mago negro, es muy inútil en esta situación, no es que no pueda romper la ley vigente, pero trato de no hacerlo, porque me da tesoros y demás cosas, este, bueno, lo voy a poner aquí, voy a empezar a hacer daño, mejor a los, monjes, blanco, que tienen un poco menos vida, mi ataque con un cuchillo, que no, ahora estoy en, la profesión de ladrón, por eso es así, ojalá, le talé, este, ups, me hizo bastante, bastante daño, este es la, la habilidad que yo tengo, también en, en mi monje blanco, pero, bueno, pero de momento no la puedo utilizar, la veo inútil, yo creo que voy a tener que empezar a curarme, porque, me van a empezar a matar, y encima no tengo objetos, tampoco tengo Lázaro, así que, va a ser una grande ventaja, de que me mate ahora, y aquí no tengo mucho que hacer, así que voy a ponerlo aquí, aquí está, bien, bueno, supongo bien, no hago mucho daño, pero bien, aquí, se va a poner un poco difícil la cosa, pero, bueno, me voy a tener que sí o sí irme para acá, y esperar un poco más, lo que me preocupa ahora es el agribidor, que tiene, uff, tiene muy poca vida, me queda muy, muy poca vida, y me parece que no voy a aguantar, no, no voy a aguantar, un golpe más y me muero, ay, no sé si me voy a salvar por esto, mmm, no, está muy, muy, ¿quién es el que tiene el próximo turno? a ver, ¿quién tiene el próximo turno? Sonado, yo creo que sí va a aguantar, así que voy a ver si puedo hacer, ¿a quién le puedo hacer más daño? 70, 80, le voy a matar el de 80, ya que tengo la posibilidad, no, no, amigo, no, ahora sí, vamos a matarlo a este, bien, ya podemos matar uno, la verdad que se va a salvar mi esgrimidor, me jugué mucho al tirarlo allá hasta adelante, mejor dicho, tirarlo porque es una mujer, y, pero bueno, por suerte pude zafar, como verán aquí, le va a hacer daño a los dos porque tiene una lanza, bastante bueno, eh, esa la verdad que es una clase que está, no está muy, muy balanceada, eh, ya que tiene bastante, bastante ataque bueno, y, una de las últimas habilidades que podemos aprender con esa unidad es, eh, autolázaro, que también está bastante buena, voy a ver si puedo curarme un poco, creo que no infligo la ley por hacer esto, no, así que vamos a curarnos, sí o sí tenemos que curarnos, ahí está, después se curó al gallero dragón, yo le digo gallero dragón, pero eso habló dragón como sea, ah, muy bien, perfecto gente, hemos, hemos, infligido la ley, bueno, era, era bastante obvio, pero bueno, por lo menos ahora voy a poder, voy a poder castear fuego, poder hacer un montón de cosas que no podía hacer con la ley, la verdad que por ahí la ley, si molesta un poco, aunque siempre es bueno, es bueno, eh, poder, bueno, respetarla por el sentido de que si nos llega a, a no, quiero un, a un personaje, no lo voy a poder revivir, si que estuviera con que, lo mismo no tengo con que, porque no tengo objetos, y, no tengo objetos, como dije, lo voy a poner aquí, y tampoco tengo Lázaro, así que la misma, pero, eh, la verdad que me da doler los tesoros que no puedo sacar ahora, porque me da tesoro bastante bueno como equipos, que todavía no puedo conseguir, pero bueno, no importa, ya fue, ya pasó, vamos a terminar la misión rápidamente, Maduri va a atacar, bien, uh, justo un, un crítico a esta hora amigo, a esta hora le va a venir a pegar un crítico, tengo un cofre ahí, no, no voy a alzar, voy a ver si puedo llegar, la habilidad de enjambre es bastante interesante gente, ya que, si bien no hace mucho daño, ah, mientras va avanzando la partida, se va inotando, además con el contraataque de todo, de casi todas mis, mis unidades, eh, se va inotando el daño que hace, ahora tengo a mi monje blanco, ah, voy a ver si puedo, igual esa unidad ya está muerta, así que, voy a hacerle daño a este que está aquí, voy a dejar al último la unidad que está envenenada, total, total, se muere también, que, que, no, no puede ser, salto, pero amigo lo tenia, tiene dos de HP, porque vas a hacer salto, bueno, por lo menos, por lo menos pudo, pudo darle, pero, eres estúpido, tiene dos de vida, dos de vida tenía, y, lo que intenta hacer es salto, dios verdad, haría un ataque físico, así no hay, y GG, la verdad, no, no sé si es mejor que utilice el enjambre, ahí está, no sé si lo voy a matar o no, pero, utilice el enjambre, ay, justo no le dio el veneno, porque hay veces que falla el veneno, no es 100%, algo malo, pero bueno, y está muerto igual de cualquier forma, solamente que me lo mate aquí, a mi esgrimidor, a ver, 39, ay, no sé si me lo mata o no, creo que no, oh, oh, que pasado amigo, justo aquí, la verdad que, no creo que iba a llegar al daño necesario, para matarme en la unidad, pero, debió estar cerca, esta vez tuve suerte, ahí está, eso también lo que tiene bueno el juego, que por ahí, es, eh, por ahí tiene cosas bastante, eh, que se, que se dejan a la suerte, por ejemplo, la evasión, eh, los momentos de hacer el ataque doble, esos, incluso el daño, porque, aquí dice 27, pero puedo hacer 28, puedo hacer 26, no es preciso el daño que hago, así que está bastante bueno eso, bueno, ahora sí, le hice 27, pero bueno, voy a matar, de una vez a este, falta, no quiero dejarse el soldado dragón, porque, estoy seguro que va a hacer el salto, o otra estupidez, así que mejor, mejor lo termino, si murió por el veneno, bastante bien, una batalla bastante interesante, lamentablemente, no voy a poder cobrar, mis tesoros, por, por infligir la ley, pero bueno, aquí les dejo, porque ustedes lean la última parte, dejo, 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 y bueno no sé yo no sé qué dicen ustedes pero si me enseñaron cómo ser un soldado drago la verdad que no me no me molestaría no me molestaría que no me dijeran gracias así que bueno bueno pasado la misión bueno por fin puede subir un nivel que no podía subir hace como 20 misiones que no puedo subir nivel soy el nivel más bajo del grupo la verdad que la verdad que doy asco pero bueno ni ningún tesoro la verdad algo malo pero bueno por el fin por lo menos pudimos conseguir el oficio de soldado dragón y alguien dominó una habilidad bueno algo que me pone bastante feliz vamos a ver quién es vamos a ver quién es hubo son varios a ver habilidades ya tengo la habilidad de enjambre y escudo ok dominadas creo que voy a empezar a hacer no tengo la verdad que de si de equipo estoy un poco mal la verdad que tengo bueno la verdad que no he estado comprando equipo es el problema yo le voy a comprar un nuevo un nuevo estoque para que haga otra habilidad aquí que aprendiste tu amigo nadie sabe robar contraataque todavía no que lo que estoy tratando de hacer no no lo voy a dejar ladrón pero bueno ya sabe cómo robar no no le voy a comprar nada y tuvo amigos y yo creo que éste sí ya tiene el contraataque aprendido así que le vamos a cambiar de oficio justamente ahora animista no tengo ningún ninguna habilidad nueva mago negro no lo voy a hacer mago negro y tengo caballero moguri pero también tengo manitas que es bastante bastante interesante y no sé si dejarlo como voy a ver si por qué habilidad de manitas tengo es una profesión bastante interesante que afecta tanto al grupo como como cuerdas rojas no me acuerdo que es de que era ese cuerda roja vamos a ver si lo puedo sacar no me acuerdo qué habilidad era cuerdas roja y la habilidad artilugio no puedo no puedo ver qué habilidades que dice aquí a robar no yo creo que lo voy a dejar con llamar mejor ahora con qué habilidad era no me acuerdo o él quiere que habilidades me acuerdo qué botón era para ver la habilidad no es para sacar la habilidad pero bueno bueno lo dejo así mejor creo que no mejor lo voy a hacer caballero moguri ya que es un es mucho mucho mejor que esto además puedo utilizar espada y es casi un tanque así que lo voy a dejar así por el momento espero que les haya gustado y ya pronto voy a tener otra misión ya que tengo una misión también de otras de otras de profesión ya en la siguiente ahora tengo que seguir haciendo una misión de profesión así que lo voy a grabar muy muy pronto así que bueno gente espero que les haya gustado y nos estaremos viendo muy pronto hasta la próxima